Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy por fin abre el tour. Son las 9.20 y no está abierto. Soy la primera de la fila. Dentro vídeo. Las entradas todavía no se han actualizado. Sigue Benzema. El acceso al tour está ahora aquí en la puerta 26. Yo pensando que iba a ser la primera en acceder y mirad toda la cola que hay. Madre mía, vaya tela. Han puesto césped artificial en la entrada. Lo primero que nos encontramos es que te dan la bienvenida. Bienvenidos al Bernabéu. Aquí está el escudo del Real Madrid y mirad el césped artificial que hay. Por aquí se supone, estamos en el fondo sur ahora mismo. Por si me lo preguntáis, hay escaleras. Aquí las tenéis, las primeras escaleras. Han colocado esta lona del render del Real Madrid. O sea, del render del Estadio Santiago Bernabéu. Si os fijáis, aquí se ven las lamas. Y es como que proyectan también imágenes en las torres, en las lamas. Mirad. Así que vamos a continuar. Hay muchas escaleras. Y si venís con carros, sillas de ruedas, muletas, no hay otra manera de acceder. De momento no hay ascensores disponibles. Así que, si tenéis carros, sillas de ruedas, complicado el acceso. Y al igual que teníamos en el anterior Museo Temporal, pero en esta ocasión nos han hecho como más grandes los cuadros, por así decirlo, las láminas de campeón de Europa. Comenzamos con esta de 1966. Y bueno, esto también lo han adecuado, que lo han puesto como marroncito. Está bastante chulo. Y según vamos avanzando, pues nos vamos encontrando más. Esta es del año 98. Esta es del 2000. 2014. 2002. Y bueno, creo que las demás están por aquí. Que no sé hasta qué punto se caminará por ahí. Yo creo que sí. Luego pasaremos por esta zona. Cuando llegamos a la torre B, tenéis posibilidad de subir por las escaleras mecánicas, pero si subís por las escaleras mecánicas, os perdéis parte del recorrido porque están aquí colocados algunos cuadros. Que continuamos viendo el equipo de las campeón de Europa de 2016 y si no me mato, veremos el de la 2017. Y ahora entramos al museo. Seguimos viendo las láminas y aquí llegamos al otro render del Real Madrid, del estadio. Entramos al museo. Lo primero que nos encontramos es un pedazo de pantallón con vídeos de la obra. Y bueno, aquí tenemos otra pantalla que la vendremos. Madre mía, pero qué recorrido más largo. ¡Uuuh! Una champión. Y ahora llegamos al momento más friki. La maqueta del estadio Santiago Bernabéu. Y al fondo los vídeos de las obras. Continuamos viendo y pone... La camiseta del Real Madrid es blanca, se puede manchar de barro, sudor y hasta sangre. Pero jamás dé vergüenza. Una frase que dijo Santiago Bernabéu. Y... Madre mía. Esto siquiera me lo esperaba. Y eso que este museo es temporal, ¿eh? O sea que lo que nos espera es una locura. A ver cómo os enseño yo esto. Vamos por partes. Vale, aquí lo primero que nos encontramos es la historia del club de las 25 copas de Europa. Comienza en 1902. Es un recorrido por toda la historia del Real Madrid. Te explican el 6 de marzo la junta directiva presida por Juan Padrós. Funda oficialmente el club. Y lo que yo demandaba, te van dejando pequeños recuerdos a modo de explicación de la historia del Real Madrid. Un recorrido. También tenemos ahí todos los escudos. De momento hasta el 97. Luego tendrán que aparecer más imágenes de Carlos Padrós, de Juan Padrós y de Julián Palacios. Y a través de los años, pues es una cronología de los hechos. Aquí también tenemos la mítica foto de Santiago Bernabéu, presidente del Real Madrid de 1943. Y hay un audio que también te va explicando todo lo que estás viendo. Se escucha un pelín bajito, pero si estás pendiente lo puedes ver todo. Y aquí tenemos los 8 mundial de clubs, las 5 supercopas, 2 copas de la UEFA, 2 pequeñas copas del mundo, 2 copas latina y 1 copa iberoamericana. En toda esta vitrina tenemos todos estos trofeos bien separados para que todos y cada uno de ellos destaque por sí solo. Y como antes, también tenemos pantallas que te acompañan las explicaciones y todo como más información que puedes ir navegando a través de las pantallas. Bueno, seguimos viendo la historia. Esto, la verdad es que os recomiendo venir a verlo porque en un vídeo no se aprecia bien. Y aquí tenemos las 35 ligas. Cada una está aquí, todas las ligas. Las 35 ligas que ha ganado el Real Madrid. Podéis ir viendo cómo ha cambiado el tamaño del trofeo. Tenemos algunos más grandes, otros más chiquititos, pero todos son las ligas. Mira, por ejemplo, esta es del año 1957. Están ordenadas la del 61. Mira, todas están aquí las 35 ligas. Que se demuestre que tenemos trofeos. Hay que sacarlos todos a pasear, hombre. Y aquí ya llegamos a 1997-2001, 1995, mi año de nacimiento. Aquí está la séptima con Millatovic en el 2000, la octava. Y aquí ya llega Florentino Pérez con los Galácticos, el Real Madrid de los Galácticos. Mira los Galácticos, ahí está Beckham, Figo, Ronaldo, Zidane y Raúl y Don Florentino Pérez. Hay más. Y ya seguimos avanzando y ya está aquí Don Zinedine Zidane con sus botitas donadas. Seguimos con la grandeza y nos encontramos con 20 copas de España y 12 supercopas de España. Ah, bueno, por lo menos nos han puesto aquí en todo lo grande a Cristiano Ronaldo. ¡Zuuu! Para que puedas venir aquí y junto a Cristiano Ronaldo hagas el Zuuu. Luka Modric, Gareth Bale. Me parece bastante correcto que le den el espacio que merece Gareth Bale. Por cierto, el otro día alguien preguntaba que cómo iba el tema de los capitanes una vez se vayan los cuatro que están. Y fíjate que en el 2017 llega Vinicius. Así que Vinicius está cerca de ser capitán antes que Tibú, Courtois y Rodrigo. Y fue en el 2018. 2020 se crea el Real Madrid femenino y en el 2021 destacan lo del COVID. El Real Madrid gana la liga en plena pandemia del COVID en el estadio Alfredo Di Stefano de la ciudad Real Madrid. Ahí están Benzema y Vinicius y el tema del baloncesto también. Y aquí ya tenemos todos los trofeos del baloncesto. Cinco copas intercontinentales, 36 ligas, 28 copas de España, 9 supercopas de España, 4 recopas de Europa, una copa Corac, una copa ULEV y una copa latina. Y atención a esto porque si te pones debajo de esto justo es cuando se activa el sonido. Si te quitas el sonido se va. Ostras, mira qué chula esta copa, la copa Corac. Mira qué chula. Y esta. Anda, qué guay. Y ya llegamos a la actualidad. Y al igual que hemos visto antes la foto de Santiago Bernabéu, ahora estamos viendo la de Florentino Pérez. Y aquí están los balones de oro, 17 balones de oro. Y el único superbalón de oro de la historia del fútbol, que es este de aquí. Aquí hay un espacio para la Fundación Real Madrid, con una pantalla que está en un proyector. Y aquí entramos en el momento descanso, han puesto un banquito, pero claro, ya tanto recorrido ya te puedes cansar. Y aquí hay una frase de Florentino Pérez que pone, a ver si se quita este hombre. El Real Madrid es el club más querido y admirado del mundo, su fuerza son nuestros valores. El escudo y las 14 champions, que ahora sí que sí, para hacerte una foto te tienes que venir aquí al borde de la pared. Bueno, 14, estarán las 13 porque hemos visto una afuera. A ver si se quitan. A ver, voy a contar. Ah, pues están 14, así que la que hemos visto afuera es una réplica. Y mirad qué importante esto porque tenemos las 14 champions de fútbol y todas de baloncesto, que en total son 11. Mirad los nuevos palcos del lateral oeste, creo que esto es segundo anfiteatro. Y mirad el área VIP. Aquí es donde la barra, donde sirven las bebidas y la comida de los palcos, que dan a los palcos. Aquí tenemos el 4015 y el 4013. Terminada la panorámica y la vista del museo, volvemos a bajar por la torre B y creo que ya nos dirigimos hacia la salida. Las imágenes que nos quedaban por ver. Y ya esta es la salida del tour. Ahora afuera, os doy mi opinión. Pues nada, ya he salido del tour. Más o menos se puede hacer en una hora, parándote y viendo las cosas bien. También depende de la gente que vaya. Pero bueno, más o menos una hora, hora y cuarto, hora y media puedes estar tranquilamente. Se ven muchas más cosas de la obra. Para mí está mucho mejor. La verdad es que tenía las expectativas bajísimas. Tengo que decir que este tour, este museo, porque no se puede llamar tour museo, no es temporal. Es, o sea, no es definitivo. Es temporal dentro del sitio donde estará el definitivo. Si veis, solo hemos visto una planta y el definitivo son dos, tres plantas y no va a ser este. Este es uno temporal, o sea que es mucho mejor que el que teníamos antes. Entonces, otra cosa a tener en cuenta, no vais a ver banquillos, prácticamente porque no están hechos. No vais a ver los vestuarios, porque también están en obras. El palco de honor tampoco existe ahora mismo, así que tampoco lo vais a ver. Sala de prensa tampoco, todas esas zonas y evidentemente no vais a bajar al terreno de juego porque mirad cómo está. Así que todas esas zonas, pues no las vais a ver. Pero para mí merece la pena, más que antes, está muy muy bien. Está muy chulo, me parece muy luminoso. Me parece bastante guay, así que yo le voy a puntuar un 8 de 10. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Chao!